Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Día negro en las votaciones, llevo 2 de 2 perdidas Evidentemente tiene su explicación, pero eso lo dejaremos para el final del vídeo Así que se me va a cortar la racha de 7 de 8 que llevaba En cualquier caso, quiero deciros una información muy importante Y es que ha publicado la cuenta de Brawl Stars Esports Que durante el último día, o sea, hoy, si el equipo que pronosticaste queda eliminado Podrá rehacer las votaciones de semifinal y de la final Es decir, no os asustéis si habéis fallado estas dos Porque claro, diréis, hombre, ¿y ahora en las semifinales qué hago? Pues votar, gente, podéis votar exactamente igual Porque esto, pues digamos que se desbloqueará y te volverán a dejar hacer la votación de alguna manera Vale, ese es el truco que os quería enseñar el día de hoy Simplemente muy, muy, muy rápido para que todos estéis pendientes de rehacer vuestras votaciones No sé cómo lo van a hacer porque de momento no deja Pero según el tuit de Brawl Stars Esports Oficial Nos van a dejar rehacerlo, a los que hemos fallado Pues uno de los partidos que luego van a ser Evidentemente, en función de cómo queden los primeros partidos Serán las semifinales Otra cosa que quiero decir rápidamente Porque claro, evidentemente los niños chicos Los niños pequeños se enfadan cuando Spiuk no acierta Pero es que Spiuk se acertó Es decir, yo hice 7 de 8 7 de 8 Si me hubierais hecho caso, todos tendríais la skin desde ayer Como yo, que la tengo en mi cuenta Yo ya tengo la skin Ayer subí vídeo jugando con ella Pero, referente al día 3 He fallado, es cierto Yo creo que el primer partido no le ha acertado ni Jesucristo Es decir, yo creo que nadie esperaba que Inz Es decir, lo que ha pasado en el primer partido es un poquito Igual que lo del primer partido aquí O sea, esto, yo no entiendo cómo es posible Que ThriveNA le gane a SK Y luego pierda contra Inz Es como en plan Todos hemos pensado que ThriveNA ha ganado SK Porque ThriveNA es Jesucristo Pero no, no es Jesucristo Simplemente que SK jugó mal Ahora ya, viéndolo con perspectiva Pues sí, efectivamente yo creo que SK jugó mal Sorpresa brutal Lo de que Inz le gane a ThriveNA El segundo partido me da completamente igual Porque ha sido por delay O sea, le ha afectado a Queen9 Le podía haber afectado a Navi Ni más ni menos Pero tengo que decir una cosa Me alegro un montón Yo soy feliz He sido feliz cuando ha ganado Navi Claro, los que habéis votado por Queen9, ¿no? A mí como esto ya no me afecta Porque voté desde el primer día Pero Soy feliz porque yo soy El defensor oficial de Navi Es decir, yo soy el que aquí votó que Navi ganaba Cuando Ni Cristo Votaba que Navi ganaba aquí Porque yo he visto a Navi En las SL Masters Que lo he casteado Y Navi es un pedazo de equipo Espectacular Pero brutal Espectacular Brutal Así que nada, gente Simplemente Hay que rehacer los partidos de semifinales Yo creo que lo que queda de mundial Pues STMN ganará Y Clash ganará Y me quedaré pues en un 50% de acierto Teniendo en cuenta que este ha sido mala suerte Por tema de delay Pues, oye Me voy contento ¡Eh! Ojo Porque ya deja votar Ya deja votar Lo han reabierto Pero no me deja Bueno Gente Yo voy a votar por Navi ¿Vale? Simple y llanamente Porque me apasiona Navi Y nunca volveré a fallarte Navi Me arrepiento de no haber votado por ti Porque realmente Pienso que eres Jesucristo Voté Queen9 Porque me asusté Como jugaron el primer día También es cierto que han perdido por delay Por lo cual Pero voy a ir a muerte contigo siempre Navi A partir de ahora de nuevo Eh... Salvo que pierda Salvo que te toque contra Clash Entonces no Lo dejamos en este punto gente Video Express Y no os olvidéis De que vais a poder rehacer Vuestras votaciones Aunque a mi de momento Todavía no me deja Y a lo mejor nunca me deja Porque como yo ya tengo la skin Pues igual ni me deja Así que nada ¡Todos a votar! ¡Gracias!